Una serie de factores se conjugaron para que la mañana de este miércoles iniciara con una tragedia en el bulevar Guadiana, donde poco antes de las 7 horas ocurrió un percance vial que dejó como consecuencia la muerte de una persona. Eran las 7 de la mañana en punto cuando Carlos Ricardo Quiñones Carrillo, de 39 años de edad, transitaba de norte a sur sobre el bulevar Guadiana a través del carril central, y justo al llegar a un centro comercial de reciente apertura, en el cruce con prolongación González de la Vega, se impactó de lleno en el costado de un automóvil Kia modelo 2018 que iba saliendo de dicho establecimiento. La fuerza fue tal que el motociclista salió disparado por los aires, recorriendo alguna decena de metros, hasta caer y golpearse de lleno con el pavimento. Hasta ahí, llegaron elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, pertenecientes al área de la policía vial, que de inmediato, notificaron que la víctima se encontraba sin signos vitales, situación que fue refrendada por paramédicos de la Cruz Roja, que llegaron poco después. De acuerdo al informe preliminar, la víctima llevaba un casco de protección aparentemente mal sujeto a la cabeza, por lo que al momento de impactarse con el automóvil, dicho artefacto salió disparado y al caer al pavimento, ya no lo llevaba consigo, lo que agravó su situación. El conductor del automóvil compacto quedó bajo resguardo de las autoridades en lo que se deslindan responsabilidades.